Cada día desde muy temprano estamos contigo, te acompañamos No importa si la lluvia se hace presente, no importa si el frío golpea las puertas Allí donde nacen las noticias, allí donde surge la información Con la novedad al instante, la mañana de cada día está con vos Te entretiene, te informa, te orientas a tu lado La mañana de cada día La moda, la salud, todos los deportes La mañana de cada día La mañana de cada día La mañana de cada día Cada día contigo La mañana A tu lado siempre está Cada día Está con vos La mañana La mañana La mañana La mañana La mañana La mañana Gracias.